Bueno señores, yo no sé si ahorita va a remover al fiscal del CEIBO, pero tengo la información de que removieron a toda la gente de la DICAM en el CEIBO. El fiscal pidió, dijo yo no trabajo con ladrones, llévense a esa gente de aquí, atracadores. Tengo la información de que toda la gente del departamento antidroga de la policía fue removido en el CEIBO donde el fiscal dijo que son unos ladrones que meten a la gente buena presa para luego ponerles droga. Perdóname Manuel que tenía que decirle eso a la gente. Manuel, el tiempo no es todo el que yo quisiera, pero yo quisiera que una persona como tú, Manuel no solamente es diputado, porque yo diría que si Manuel lo que es circunstancial en él es eso, ser diputado, pero Manuel su vida ha dado mucho por este país, un luchador por las buenas causas y un cantautor que nosotros todos los dominicanos amamos y respetamos. Manuel, ha pasado después de estas elecciones una cuestión increíble, que todo lo que tenemos vocación democrática no pensamos que eso iba a pasar. El comité político del PLD se reunió y se repartió los bufetes del Senado y de la Cámara durante los cuatro años. Sin que los senadores ni los diputados tengan oportunidad de votar, eso significa en una sociedad democrática el poder, el congresual es el fundamental porque es el que compromete a un Estado. Entonces, si esa gente, si dos tipos, porque el comité político, Leonel y Danilo, se reunieron y ellos repartieron eso. Tú que eres diputado todavía está ahí, aunque nosotros sí sabemos que tanto a ti como Guadalupe, como Hugo Tolentino, hasta para hablar ahí era un problema porque a nadie nunca le daban la palabra. Pero vamos a ver eso como perspectiva de la democracia dominicana. Muy negativo. El presidente de la Cámara, de ambas Cámaras, debe ser elegido entre sus pares. Es decir, nosotros los diputados debemos elegir todos los años nuestro presidente de la Cámara. Eso es lo que manda la Constitución. Y eso es lo que manda el reglamento interno de la Cámara de Diputados que es ley para la institución, el reglamento interno. Pero eso se hizo, tengo 14 años, creo que se hizo dos veces que nos permitieron votar. Y era muy bueno porque aspiraba a un diputado, hacía un programa, hacía un plan, ¿verdad? Para aspirar. Y se lo presentaba. Se lo presentaba. Y qué bueno. Además uno conoce quién sirve y quién no sirve ahí, quién negocia. Pero eso desapareció. Y se convirtió en lo siguiente. El Comité Político se abrogó una acción estatutaria que no le pertenece. Porque viola la ley y la Constitución. Y es la de seleccionar al presidente de la Cámara y al presidente del Senado. Violando el derecho constitucional de nosotros a elegir el presidente de la Cámara y a los senadores a elegir el presidente del Senado. Porque se convirtió en una transacción de grupos dentro del PLD. Yo nunca pude aspirar. Pero no es porque no aspiro. Me hubiera gustado dirigir la Cámara de Diputados. ¿Cómo no? Pero cuando vi cómo era, digo, nunca voy a aspirar porque tengo que responder a unos intereses y yo no puedo. No podría ser un presidente increíble lo que estoy diciendo. Yo, Manuel Jiménez, no podría ser presidente de la Cámara de Diputados en mi país. ¿Cómo no puedo? Yo no puedo hacer eso. No, porque tenía que ser parte de una... De una cosa. De una mafia, una clase mafiosa, sí. Y entonces no podría, me gustaría ser presidente de la Cámara de Diputados para reorientar la actividad legislativa de los diputados en República Dominicana y hacer una verdadera gestión con transparencia y donde el pueblo se sienta representado porque nosotros somos por delegación. Por delegación quiere decir que la gente vota por nosotros para que nosotros los representemos. Entonces, por delegación nosotros somos el pueblo dominicano. Manuel, como sé que tú tienes, para la agenda de mañana hay un proyecto interesante de mecenazgo cultural. Quedan aquí tres minutos y no quisiera que tú dejes de hablarle a la gente. Eso es muy, muy importante. Es una de mis leyes favoritas. He presentado alrededor de 60 proyectos de leyes en estos 14 años. Me voy con un gran prontuario en términos de rendimiento legislativo. Una de ellas es la Ley Nacional de Mecenazgo Cultural. Esa ley lo que procura es orientar al sector privado al patrocinio de la cultura. Entonces, la ley implica que una persona, un joven, hace un proyecto cultural, un ejemplo, una obra de teatro sobre Duarte. No encuentra patrocinio, nunca las empresas no quieren patrocinarla por el contenido. Las empresas entienden que eso no les genera ningún beneficio. Y entonces el muchacho pierde la ilusión. Ahora la empresa podrá apoyarlo, porque esta ley crea el Consejo Nacional de Mecenazgo. Él lleva su proyecto a ese consejo. Ese consejo lo revisa y lo declara de interés cultural para la República Dominicana, por su contenido. Entonces le da un certificado con el que él sale a buscar el patrocinio a cualquier empresa pública, privada, a cualquier persona que pague impuestos. Y lo que esa persona le dé a él para patrocinar esa obra, el Estado, cuando él va a pagar sus impuestos a final de año, le descuenta hasta un 5% lo que él ha aportado para el desarrollo cultural de la República Dominicana. Es una ley que tiene muy contentos y felices a los pintores, a los investigadores, porque la investigación cultural entra dentro de eso. El Mecenazgo cultural es una de las mejores referencias históricas de la humanidad. El Renacimiento, por ejemplo, la creación de un nuevo mundo prácticamente, se dio a partir de las artes. Y fue el Mecenago el sostén de ese desarrollo. Mecenago es porque Mecena era el apellido del primer rico que decidió cubrir la vida completa de un artista para que se dedicaran nada más a producir obras de arte. Manuel, entonces, mañana eso va a estar en la agenda. Pero ya se aprobó en primera lectura. Es decir, que se espera. A eso no se declaran de urgencia y no se leen dos lecturas consecutivas. Yo se lo solicité al presidente. Le dije, presidente, vamos a declararlo de urgencia. Pero, bien, aceptamos que se le diera y esperamos que mañana es la ley más revolucionaria para el desarrollo cultural en República Dominicana. Vamos a ver si te apoyan tus colegas en eso. Esperemos que sí. Bueno, Manuel Jiménez, cantautor y diputado, hombre de este pueblo. Muchas gracias, Manuel. Ha sido un placer. Y a ustedes, mañana nos vemos aquí, en una nueva presentación de su jarabe. ¡Suscríbete al canal!